Ponme otra, Lorenzo. Perdone, ¿es usted el poeta Jaime Gil de Biedma? Soy secretario general de una compañía como Stalin. Aparte de eso, he escrito dos libros de poesía. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo trabajo en la revista Fotograma, solo quería charlar un momento. No pierdas el tiempo. Mejor habla con García Márquez, que es lo que se lleva esta temporada. Bueno, yo lo único que necesito es que me cuenten algún chisme. Me han encargado una sección que se llama Oído en Bocaccio y aquí habla todo el mundo a la vez. ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique. Te voy a contar un secreto. ¿Sabes lo que hace toda esta gente aquí? Inventarse una vida. Tienen que inventarse una vida para aguantar esta dictadura interminable. Y cada cual, pues hace lo que puede. Fíjate. Ricardo Bofilla, arquitecto y comunista. La duda es hacer una película con su novia italiana o comprarse un alfa Romeo. Allí viene otro ejemplo. Un personaje altamente elaborado. Carlos Barral, poeta, editor y capitán de barco. Se pasa por las Ramblas vestido de guerrillero cubano y la policía cree que está loco. Por eso no le detienen. Al menos mi personaje es una obra maestra. Sí, pero no es una realidad, es literatura. ¿Quieres que hablemos del decalaje entre vida y literatura? ¿A favor de qué? ¿De la vida o de la literatura? En mi caso, a favor de la literatura, claro. Siempre. Carlos te contará mejores chismes que yo. ¿Chismes? Los que quieras, pero literarios. ¿Qué quieres saber?